¡Hola! ¿Qué tal Venezuela? Queridos amigos del deporte, bienvenidos. Somos TV que sonríe contigo y por supuesto en Café Deportivo. Todo el equipo de producción, Vito Martínez, directamente tu Brasil, tu Río. Un poquito después que tú. ¿Y qué les habla el rey Adrián Sassi, no? Sí. Ya te vi en la foto. Bueno, estamos listos para llevar un Café Deportivo especial y que estamos seguros les va a encantar a todos ustedes. Especial con los atletas, los medallistas, entrenadores, guías y por supuesto de los Juegos Paralímpicos Río 2016. Porque pues TV, después de los Juegos Convencionales de Río 2016, tenían que continuar con los Paralímpicos y así fue. Vito Martínez, todo un equipo de trabajo encabezado por Paulino Morán. Ustedes disfrutaron día tras día todas las competencias, seis medallas, los diplomas olímpicos. Para ustedes contar, Venezuela creció mucho en estos Ríos 2016 Paralímpicos. ¿Cómo estás? Y que el listón muy bien, Adrián, que quedó altísimo. Tú lo pudiste vergonzado. Yo no sé que me iba a saludar en portugués. No, todavía nos falta un nivel un poquito más. Queríamos quedarte un rato más. Yo duré unos días más que tú, entonces aprende. No, pero el listón quedó altísimo con esas tres medallas en Río. Y nosotros sabíamos que íbamos a ser parte de la historia de una progresión importante que ha tenido el Paralímpico venezolano en los últimos años. La expectativa era grande. Pero TV estuvo la fortuna, porque es eso, la fortuna, guiada con un gran equipo allá que en ocasiones se dejaba guiar por mera corazonada, por intuición. Donde el atletismo tenía el fuerte importante de esta delegación y así lo ha dicho la historia. Y efectivamente el peso viene y sigue cayendo el atletismo. Pero de haber podido estar en esas seis medallas, que no fue tarea fácil, por unos juegos que no tuvieron la misma cobertura mediática que los convencionales. Tú lo sabes muy bien, ¿no? O pasear por el Parque Olímpico a lo que vimos nosotros allá. Pero TV se enfundó la tarea de poder llevar y transmitir eso a casa. Y creo que el objetivo se cumplió tempranito. Empezaron a caer esas alegrías con Luis Paiva. Ya va, no te me adelantes, pero tampoco te me atrases. Vamos a irle contando a todo el país la experiencia reporterín de todo el equipo de trabajo de seis medallas y de diplomas. No, no es fácil, fíjate, una delegación de 24 y trae 23 diplomas, eso te indica. Sobre todo que Río, Julio, Julio, Julio no es fácil. No, Río es una ciudad interesante. Río es casi como sea, ¿no? Sí, sí. Porque es muy grande y hay que rodar bastante. Bueno, nosotros estábamos en la zona de Botafogo, una zona bastante céntrica, muy bonita de la ciudad. Y para atravesar, ya sea para el Parque Olímpico, donde estaban todas las arenas, la mayoría de las disciplinas. Hora y media, hora y pico, sí. O en este caso, estos Juegos Paralímpicos que tenían el fuerte, repito, en ese atletismo, había que trasladarnos al Estadio Olímpico. Una de las obras nuevas en la zona de Engueñao era también hora y media más. Entonces, para nosotros, que era, si bien estuvimos rodeados de la gente del Cipsic, hizo también un magnífico trabajo con los compañeros de BTV, Convive, la gente de Veneción que estuvo por allí, el apoyo de Mindeporte, del Instituto Nacional de Deporte, el Comité Paralímpico Venezolano y su gente también de prensa. Hicimos una familia de un grupo importante, pero era, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? En la noche, sacar el plano, mira, aquí vamos. E insisto, era madrugar bien tempranito, era llegar bastante agotado en horas de la noche, pero con... Postproducción nocturna. Con estos días que caían y caían medallas y caían y caían diplomas, porque muchos de esos diplomas pudieron ser medallas. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita, Yomaira en Jabalina, estuvo rato tercera y de repente la China, al final, fue que hizo un remate final y la saca de las medallas, o no sé, o Gresley Villarroel, que estuvo en tres disciplinas y en las tres agarra diplomas. Naomi, más adelante, no nos va a contar, también estuvo rozando la posibilidad de cambiar el color de la medalla. O sea, en línea general fue interesante, pero nosotros llegamos un miércoles, el viernes, si mal no recuerdo, cae con Paiva tempranito en la mañana a La Plata, Paiva también roza el oro. Luego lo que hace ya Scarley Medina, y Scarley tuvo una salida muy, muy, muy rara. Y nosotros seguiéndolo, porque en la corredera... Y se sobrepone, claro, claro. Tú se lo cuentas a la gente y no lo crees, de estar arriba y correr a zona mixta en estadios tan grandes, tan complicados, con lo que lleva la organización de unos Juegos Olímpicos, en este caso paralímpicos, de, epa, no puedes estar allí, tienes tantos segundos para hablar con un atleta, no pises acá, el lente no puede girar para allá, la seña de córtalo, y el atleta emocionado al lado tuyo. Y nosotros nos tocó ver, cada una de esas medias tiene su historia. Y en el tema, por ejemplo, de Jess Scarley, nos tocó verla en zona mixta en un monitor chiquitico, y ella sale bastante lento, y luego el remate final fue una locura, y nos pusimos a gritar y nos veían, los de los otros países, bueno, y esta gente, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Periodista, guarde con postura, no se puede. Y entonces los muchachos salían y rapidito identificaban a TV y a Venezuela, porque le pegábamos los gritos, Jess Scarley, Luis, y de allí para adelante no paró, luego pasó lo de Naomi, más adelante lo contaremos también, hay que ir al judo y mira lo que pasa, con Rafa pasó algo exactamente igual, sabíamos a lo que iba, y pega el salto, y se enfrascan después estos muchachos en el oro, y teníamos a él celebrando solo allí, porque ya había culminado sus intentos y ya había asegurado la medalla, con Omar pasó exactamente lo mismo, Omar le dedica la medalla, segundos después a Aldrin, al hijo que le había recién nacido en horas de la noche, y el chamo estaba allí, y lo que hacían era hablar de Omar, porque Omar tuvo el mejor tiempo en las semifinales, y era el rival a vencer en la final, en fin, tantas cosas, lo de Sol, Sol y Sol y Sol y Sol y la medalla, y nos la topamos en los días que ella no tenía competencia, apoyar a los demás muchachos del atletismo, y cuando vas tú, ibas el jueves y estamos pendientes de ti, y Sol nos regala lo que nos regala, la verdad que fue una maravilla. Bueno, ustedes ven toda esa emoción que trae Vito, cargada desde Río, y por supuesto amigos de TV, es la hora de hacer la primera pausa, y al regreso inician los protagonistas, los que viven el antes, durante y después de unos Juegos Olímpicos, somos Café Deportivo. Estrenando cedo hoy, bien bonito. Está bonito, ya venimos. Estamos de vuelta, somos Café Deportivo por TV, que sonríe contigo, y hoy pues queridos amigos, si me estás sintonizando en esta parte del programa, nos vestimos de tricolor, Paralímpico, porque pues acaban de combinar los Juegos de Río 2016, con seis medallas realmente espectaculares, y que pues este caballero que está acá, Vito Martínez, todo el equipo de producción, estuvieron en Brasil, pues llevándonos, trayéndonos, reportándonos esas grandes noticias. Hora de invitados y de luz. Sí señor, Aiquel Hernández, Juan Rodríguez, presidente del Comité Paralímpico Venezolano, parte del staff técnico de Sol Roja, nuestra medallista. La pasamos genial, Aiquel, Enrique, de verdad que cuando conversábamos tempranito, llegando a la ciudad, imaginábamos que íbamos a tener unos Juegos que íbamos a recordar mucho tiempo, pero la cosa se nos fue de las manos, y de verdad que el resultado final fue extraordinario, ¿no? Bienvenida. Sí, sí, bueno, muchas gracias por la invitación, y de verdad que, bueno, una experiencia única, llevar este grupo de atletas, 24 atletas que resultaron ser extraordinarios, que dieron el todo por el todo, y que, bueno, pusieron al país en el sitial que están, que estaban en este momento, con esas seis medallas y esos 23 diplomas que son muy significativos, sobre todo en este momento para nuestro país, la gran alegría de Venezuela, y sobre todo por la condición de nuestros muchachos, pues, todo lo que dieron, bueno, ustedes fueron también protagonistas de esa experiencia tan hermosa. Es importante tocar el tema, mover un poco más atrás, mover un poco más atrás, porque siempre, pues, las proyecciones están. Creo que vamos bien, se hablaba, pues, con gran expectativa, pero empiezan a transcurrir los días en Río de Janeiro, y empiezan a llegar las medallas, los diplomas. Háblenme el antes de... Bueno, el antes, nosotros iniciamos la ruta paralímpica oficialmente a principio de año, prácticamente en el mes de enero, se formaliza en el mes de febrero, marzo, la ruta paralímpica, eso nos permitió entonces consolidar los grupos, ¿no?, por cada una de las disciplinas deportivas, las proyecciones que teníamos en perspectiva de posibilidades de cupo, que culminaban prácticamente en el mes de junio, julio, y, bueno, pudimos ir trabajando y afinando los detalles en algunas disciplinas deportivas, como fue en el atletismo, que teníamos 27 atletas proyectados, y estábamos a la espera y a la expectativa de los cupos país que da el Comité Paralímpico Internacional. Con Alberto pasó un caso similar también en la natación, por ejemplo. Claro, Alberto es un caso, bueno, lamentable en el caso de Rusia, y ellos tienen que completar toda la participación de los atletas, o sea, en las diferentes pruebas, y, bueno, se incorpora. Pero Alberto también estaba entrenando, o sea, con ese grupo que nosotros teníamos de cada una de las disciplinas deportivas, en este caso la natación. Después, entonces, ya comienzan a afinarse aún más con diferentes chequeos en el atletismo, salió entonces la delegación de cada una de las disciplinas deportivas a la exterior, a Europa, a prepararse. Y, bueno, entonces ya culminamos con la consolidación del grupo, que fue el que pasó ya a la base de altura a estar allá en esa preparación final para luego estar al río. Juan, los protagonistas, sin duda alguna, son estos muchachos, no solamente los que se pusieron la medalla, sino estos muchachos que tuvieron diploma, los que estuvieron cerquita también de grandes hazañas, porque estuvimos ahí, lo vivimos, pero es parte, se lo decimos a ellos, y en su caso es aún más notorio, de años de esfuerzo, dedicación, de un ciclo completo, de estar atrás de ellos, que se ve reflejado satisfactoriamente en lo que pudimos ver en Río, ¿no? En tu caso, ¿qué traes después de tanto tiempo con ellos allí y ver este producto final? Sí, bueno, una gran satisfacción. Este grupo se conformó desde los Juegos Parapanamericanos de Toronto, de ahí nace la idea del proyecto paralímpico en la ruta específica del atletismo, que fue en la que yo me encargué. Específicamente 27 atletas, los cuales en reuniones con entrenadores, presentando sus planes, sus proyectos, y logramos establecer unas reglas de juego bien en específica, donde los atletas tenían unos periodos para hacer sus marcas, ¿ok? y ir haciendo cortes en la medida que iba pasando el tiempo para proteger a un grupo de atletas ya con una gran madurez deportiva y prepararlos única y exclusivamente para el evento. Juan, y cuando tienes que comparar esas marcas, esos tiempos de cara a la competencia que estaban cerca, es cuando la posibilidad realmente en el papel, que lo aguanta todo, estaba ahí, Venezuela para pelear de tú a tú con todos ellos, ¿no? Sí, o sea, teníamos con antelación ya como quien dice... Las proyecciones, pero es el aguantar, es el quedarse tranquilo, es tener la cautela, pero en lo interno ya manejamos proyecciones, inclusive dentro de las exigencias de la planificación, en conjunto con los entrenadores, es presentar tiempos y proyecciones de cara al evento, producto de que se viene haciendo un seguimiento en base a test pedagógicos, ¿verdad? Que te permiten poder predecir en el momento en qué puesto, o sea, en qué tiempo y dónde nos correlaciona ese puesto para el evento. Claro, tomando en cuenta y teniendo conocimiento de nuestros rivales en cada una de las pruebas. Ha sido una virtud para Venezuela en general potenciar el atletismo que históricamente ha sido la disciplina, que mayor es éxito, lo dicen los números, no estamos inventando nada aquí nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso, tú con Sol, pero previa a la carrera de Giscarly, uno veía que en la final de repente habían cuatro o cinco tiempos mejores que ella y lo que hizo esta muchacha sobre ese remate final fue espectacular. En el caso de Sol, ¿qué nos pega? No puedo decir me pega, uno allí, por supuesto que se contagie de todo esto, pero sus primeros juegos, esa responsabilidad de repente de tener la bandera nacional atrás y hace lo que hace, por supuesto que uno se queda sin palabras, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros tuvimos un gran resguardo con relación a poderle crear la responsabilidad a cada uno de los atletas en función de esas previsiones que dice Juan. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cree esa responsabilidad de llevar el tricolor nacional, de que el país está pendiente de ellos y de manejar esas bases? Mantenerlas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, teníamos que mantener, de hecho Sol estaba tapada prácticamente, ¿por qué? Porque hubo una sola presentación de ella en Ecuador cuando fue a clasificarse por el Comité Paralímpico Internacional, o sea, buscar la oficialidad como atleta paralímpica, entonces, ella estaba prácticamente tapada y tú viste que fue una sorpresa para las brasileñas, o sea, y para la China también. Decidiendo colocar en los 100, también arrancando los juegos, pensando en todo esto que al final, afortunadamente, se nos dio de gran forma. Claro, esas pruebas iniciales de Sol fueron como una especie de un calentamiento, una dinámica que nosotros, para que ella acostumbrase en el espacio, o sea, en esa condición que para ella era nueva. Hay una cosa, y que a mí me llamó muchísimo la atención, Aldrin, allá en los juegos, todo el equipo que pudimos hacer una piña allá y nos sentíamos en casa, la gente que rodea el Comité Paralímpico Venezolano, el trabajo de Alejandro y toda esta gente que está atrás de ustedes, con las limitaciones que sabíamos que teníamos, porque yo creo que una de las grandes, no sé si llamarlo tareas pendientes, pero pendientes que tenemos allí, es tratar de potenciar estos juegos y que pudieran verlos también, incluso de otra manera, por todo lo que mueve, y es lo que estamos hablando, pero como el Comité, se la ingenuó siempre para estar allí, no sé si era un tema capaz de la parte de la televisión, de intuición, y siempre estar al día en el tema de las redes sociales, en guindar todo, la web de ustedes es espectacular, lo hicieron también en el proceso previo, de tratar de llevar todas esas disciplinas en las convenciones para que la gente en Venezuela, que son más de lo que mucha de la gente se cree está pendiente de ellos, cuéntenos un poquito ese proceso. Sí, fíjate, el tema principal es visibilizar a los muchachos, eso es lo principal. Tú lo decías, que ya no son más invisibles, ¿no? Claro, ya no son, entonces, pero teníamos esa responsabilidad y sabíamos que ustedes, y de verdad que quiero agradecer la dinámica que ustedes tuvieron, el tema de poder estar allí con ese gusto, con ese espíritu de querer compartir cada detalle con nosotros, y lo importante eran ellos, los atletas, de poderlos reflejar, y por eso tuve afinar el tema de pronto, del teléfono que tiene que tener cada quien, ese transporte, cómo se traslada, la acreditación, que de pronto pudieran estar en el día del acto inaugural, que para nosotros era importantísimo hacer esa diligencia, de manera que ustedes pudieran estar allí para enfocar a los muchachos, eso es lo más importante para nosotros. Entonces, esa dinámica, o esa convivencia, era lo que permitía efectivamente que ustedes pudieran contagiarse, no la prensa allá, el técnico allá, no, éramos una familia, tú no viviste, éramos una familia. Sabemos que ese balance va a venir y Venezuela, por supuesto, va a sentarse bien con ellos y va a solicitar la importancia que en algunos casos le merece, porque creo que esta actuación da pie para que realmente nos den ese peso que el país tiene. Y es una responsabilidad que tiene el Comité Paralímpico venezolano, porque prácticamente es una exigencia que tiene el Comité Paralímpico internacional y bueno, entonces en ese acompañamiento del atleta, o sea, nosotros como organización tener que sumar, sumar, sumar muchas más personas, tú viste que la misma gente del ministerio era parte del equipo de trabajo de Copa Ben y prácticamente ustedes a veces no distinguían quién era uno, quién era el otro, pero ahí estábamos, pues el grupo, como llevó Juan la dinámica y efectivamente teníamos una perspectiva de en qué posición pueden llegar, igual te puede decir en el porcentaje que pudimos ser certeros, pero la situación era que el atleta no podía tener la responsabilidad de que una medalla, o sea, que podía él pensar que tenía que ganarse la medalla de oro o la medalla de plata, sino que simplemente pudiera ser el mejor desenvolvimiento, o sea, que pudiera dar lo mejor de sí en ese momento, simplemente era eso. La verdad que así fue y por eso te ves es el canal de la familia, estamos todos unidos, amigos, cubriendo los Juegos Paralímpicos en Río 2016. Muchísimas gracias por su presencia acá, por compartir con nosotros estas lindas anécdotas, por supuesto, que se vivieron en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. y somos Café Deportivo. Vamos a hacer una breve pausa al regreso, continuamos con más. Es la hora de tener a los atletas. Ya venimos. en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. el ahora Vito de los atletas y de las medallas. Y de la sonrisa. Estrenando set y, oye, me da gusto este bloque, Edickson y Sol con nosotros, ganadora de medallas. Sol de plata. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Cómo le dio la vuelta a Venezuela esas imágenes de ustedes y esas lágrimas en el podio? La tuya también. Que solamente, no, pero es que solamente recordar la gente por la piel de gallina y nos estábamos hablando de esto fuera de micrófono que la gente en Maracaibo se emocionó full con todo esto y Venezuela vibró con ustedes porque tú no vas a creer, cuando nosotros llegamos a Río, se hablaba Venezuela va rumbo a unos Juegos Históricos y mucho material de sobra para todo el mundo era pilas con Sol y Sol y Sol y Sol y Sol nos defraudó. Es que la verdad, o sea, uno estaba compartiendo con ustedes y ver lo que fueron capaces de hacer ahí en la pista y contagiarnos con toda esa buena vibra. ¿Venezuela lo sintió así? Sol, Jerezón, ¿cómo la vida ha cambiado para ustedes después de que llegaron y pisan Venezuela con esa medallota en el pecho? ¿Cómo estás Sol? Háblanos de lo que ha sido todo esto para ti. Bueno, todo esto para mí ha sido una gran experiencia y bueno, y para mi familia un orgullo y un honor porque de verdad mi abuela está muy contenta porque ha agarrado medalla pues, me he aprendido a desenvolver en las competencias. Sol y en tus primeros juegos. Y en mi primer juego para olímpico. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eickson, tanto y tanto tiempo de esfuerzo, de trabajo y verlo reflejado en esta alegría. Yo no me acostumbro al peso de la medalla porque en la medalla yo me estaba fallando, pero qué premio, ¿no? Sí, sí, bueno, fueron bastantes horas de trabajo porque en esta disciplina tanto como el atleta con el guía tenemos que tener una coordinación en todo, en todo porque es una carrera de mucha coordinación, mucho trabajo con el entrenador, nuestro progreso de Isidro y bueno, en verdad estamos todos contentos porque fueron muchos, pasamos por muchas cosas y se nos cumplieron los sueños, gracias a Dios. Había una gran proyección, había una expectativa bárbara con Sol. Yo quiero que la gente le confió la bandera nacional. Sí, que ustedes dos le hablen a todo el país a través de Café Deportivo el momento antes de la competencia, cómo conversaban, cómo calmarse, cómo trabajar en equipo de cara a decir logro porque vamos a estar claros Sol, tenés la bandera, todo el país está pendiente de ti, eso son ansias que hay que calmar, ¿no? ¿Cómo se hace eso, Sol? Bueno, ya me decían mucho que vamos a oponerle, vamos a corregir, vamos que toda Venezuela está esperando la medalla y bueno, fueron cosas que te motivan, sí, fueron cosas que tuvimos que hablar y bueno, ya cuando salimos de la competencia dijimos ya, bueno, ya nos sentimos ya más contentos y ya estamos un poquito más y no me van a creer, nosotros ahí en Sonamista estábamos prueba tras prueba y pasaba y pasaba gente, atleti, entrenadores y la gente señalaba a la venezolana y decía hay que ir a por Sol, Sol marcó un gran tiempo, éramos referencia y no es mentira, fue una realidad y está bien, es de plata, pero está esa satisfacción de que estuvimos también ganadas de poder cambiarla de color y con tanto que te queda por delante, Sol, Erikson. bueno, sí, todas las expectativas estaban con Sol ya que en la semifinal la China no se esperaba que, o sea, en realidad no se esperaba que nosotros le fuéramos a dar tanto trabajo y de paso que igualamos la marca, el récord paralímpico en ese momento y bueno, todo el mundo, de una vez, todo el mundo con los ojos en Sol en la final y bueno, salimos a dar todo en la final y se nos dio. Sol ya es una celebridad porque todo el mundo le pide fotos, los muchachos, la gente en la calle la pareja. porque me gané a Teresín en su país pues, en la primera competencia aunque no me esperaba pero pasando todo esto Sol, sabemos lo guerrera que eres, una vez que pase todo esto que armen la fiesta que tienen que hacer, yo les decía que tienen que hacer una estatua en Maracaibo y el ya volver al trabajo y pensar en lo que viene, porque ustedes son así, no paran, no descansan. Sí, bueno, ya ganaste la medalla Sol, ahora vienen por más. Ahora vienen por más el Tokio 2020. Ahora vienen por más el color, sí, no, ahora va a ser un trabajo, ahora trabajar más. ¿Qué viene? Bueno, ahora vienen, mucho a tratar de corregir los mínimos errores que tuvimos y eso, el profesor ya hemos hablado bastantes cosas de eso, pero sí, sí, no, en verdad se vienen muchas cosas buenas porque ella en verdad tiene un talento muy grande y tenemos proyectos, tenemos como ganar la de oro. Ahora, Edickson Sol y yo quiero aprovechar estos minutos, la gente que de repente no solamente como tú, compartíamos con otros los muchachos que también llegaron tarde, me refiero a un tema puede ser de edad y les fue bastante bien, el llamado a esos muchachos que están en casa y que bien pudieran intentarlo y tienen todo ese talento, ese potencial y mira todo el chance y lo que se ha convertido en Venezuela, en seguir potenciando el atletismo y la disciplina que pueda, ¿no? Sí, este, bueno, solo hablo mucho de eso, de las personas con discapacidad que en verdad se encuentran, o sea, que a lo mejor tienen un futuro aquí que se les está ofreciendo con el deporte y bueno, y se ha hablado mucho de eso y por lo menos de mi parte a mí me gusta eso porque en verdad motiva a las personas y no tanto con discapacidad sino como también atleta que a lo mejor en este momento están pasando por muchas cosas y esto le demuestra a todas las personas. Sol, mucha tela por costar, viene Tokio, ella está hablando de Tokio, imagínate, y que viene el oro. ¿Qué es así? Me quiero ir un poquito más atrás porque acaba de tocar un tema de liso bastante importante. ¿Cuándo descubre Sol que tiene este talento para volar y para mostrarle al mundo? Porque a mí en el colegio a los ocho añitos empecé a entrenar, sí. Y bueno, desde ahí me empezó a gustar el atletismo, estaba en liceo y al profesor le hablaron mío y él me fue a buscar y bueno, e inicié a los 22 años. Tengo 24 años y gracias a Dios estoy donde estoy. ¿Cuánta gente habrá así Sol porque los límites se los pone uno mismo? Dos años y dos meses. Sino que las Paralimpiadas fueron su segunda carrera internacional. O sea, competimos en Ecuador y después ya de una vez fuimos a las Paralimpiadas. Es tremendo, pero en dos años ya tiene tremenda medallota y ahora en Tokio dorada, si Dios quiere. Sí. Sol, nosotros estamos muy contentos que hayan podido acompañarnos este ratito en café. Decíamos que estábamos estreno y tenía que ser con ustedes. Claro, claro. viene por ejemplo Isidro el bloque que viene a seguir conversando un poquito de lo que fue de ustedes y el resto de los muchachos que también nos fue benísimo y quiero que sepan, yo se lo dije allá y no es una frase trillada que son un orgullo y es así, uno sigue viendo los videos, sigue compartiendo con ustedes, los ve en la calle y se sigue emocionando no es solamente el color y la medalla lo que pesa sino la responsabilidad de todo lo que ha venido para ti y para tu cara. yo me fui con una bandera y llegué con una medalla. Una medalla y una bandera, qué bueno. Café Deportivo, queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa al regreso. Más, por supuesto, estamos con los chicos del Paralímpico en Río 2016, nuestra mejor medalla. Seis participación paralímpica. Esto es histórico, seis medallas, los diplomas, pausa y ya venimos. Seguimos con más de Café Deportivo en este especial con nuestros atletas paralímpicos después de una actuación extraordinaria en Río y esas seis medallas que colocan esta actuación histórica y para recordarla por muchísimos años, Adrien compartiendo con los muchachos que nos regalaron esta alegría enorme en este segmento con Rafa Uribe y su medalla de bronce y en el pecho, también con Isidro Gartelemi, entrenador de Sol Roja que compartió con nosotros en el bloque anterior y bueno, seguimos analizando lo que nos dejaron todos estos días allá en Brasil. Rafa, me acuerdo cuando conversamos allí afuera del Estadio Olímpico en Engañado, de esos días para acá, ya más tranquilo. Qué bien estar hablando el portugués. Qué emoción. Engañado, sí. No, bueno, ese día de la competencia fue emocionante. La competencia tuvo, el público, todo se prestó para la competencia y de verdad excelente y bueno, el recibimiento de ustedes también. Y bueno, gracias por estar pendientes todos de la actuación de nosotros. Bueno, de verdad, gracias a ustedes nos estamos viendo y en esa hora se está dando cuenta que hay gente que está poniendo el hombre en alto en otros países. Porque ustedes son héroes nacionales. Señor Bartolomí, bienvenido a Café Deportivo. Estuvo sol con nosotros. Estaba hablando muy bien de él. Ya estuvo sol, habló bien de ti. Muy bien. Es impresionante lo que se ha vivido en estos Juegos Paralímpicos y ya con tu parte técnica, lo que es preparar a un atleta paralímpico que gana medallas, que apenas, como dice ella, tengo apenas dos años en esto y ya pues está con marcas importantes. Mucha tela por cortar de acá a Tokio. Hágame la experiencia. Bueno, en el caso mío yo tengo cuatro atletas que participaron en el Río. Edinson Pirella corrió 400, Fernando Ferrell, Greily Villarroel y Sol Rojo. En el caso de Sol, fue la más sobresaliente. Aún cuando Edinson Pirella, yo esperé más de él, él pisó la raya y también le afectó que bajamos de la altura y compitió muy rápido para la marca, porque la marca que él bajó o hizo al final de la preparación en Ecuador, 48-03, era para haber obtenido la medalla de bronce sin problema. Y Fernando, bueno, Fernando, uno de los atletas con la experiencia de haber podido colgarse una medalla en los Juegos y en el caso de Greily que la nombraba es extraordinario lo que hizo, porque teníamos el caso de Suray, por ir de polo a polo en el tema de edad, una muchachita también y se llena de diplomas y estuvo allí en cada una de esas competencias peleando, así que en línea general fue una participación extraordinaria. Sí, el caso de Fernando Ferrell, ya él viene siendo medallista de plata en Beijing, el relevo 4 por 100 que tuve el honor de entrenar también. Estuvo cerca aquí también de meterse en la pista. Sí, y Greily Villarroel en 400 esperábamos también una mejor actuación aún cuando tuvo diploma, pero... Le queda un montón por delante, Sí, le queda mucho por delante una niña y bueno, ahora pensar en organizar el trabajo, ellos tienen ahora unos 15 días de vacaciones y ya después comienzan con el mato con un vícter mundial y decir, bueno, de sol hay veces que hay cosas que ni se saben, sol... Yo tuve 6 años buscándola, a mí me hablaron de sol en el 2008 y yo la buscaba y no la encontraba, nada, nada, a mí me habló una persona de la profesora de la profesora ¿Dónde se te cruyó el sol? Es que corre tanto que tú no puedes buscarla. No, 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 que la trajeron para acá para Miranda y ella es del Zulia y entonces nada, hasta un día que me dijeron que llegó y la fui rápido y la busqué. Sol llega al poli, trotó hoy, mareo. Le dije, no para el entrenamiento y pensé que era la adaptación. Al otro día la mandé para el médico, experiencia, y tenía cuatro puntos de hemoglobina. Ahí hicimos un trabajo fuerte con ellos para recuperarla y alimentación y bueno, empezamos a trabajar Sol hasta el medio abril, Sol no iba a los juegos para niños. Nosotros, por lo menos yo en mi caso era una peleadera constante porque era una mejita que había que clasificarla porque yo sabía el potencial. Sol, el año pasado corrió uno a uno y nunca me di por vencido. A mí me dijeron hasta el 31 de diciembre si no viajan ya no la clasifican. Al empezar el año yo le hice su macro igualito que los demás y comenzamos a trabajar y en el Open Internacional en Barquisimeto en abril la llevé y corrió ahí 59, 14 electrones. Y ahí, ahí me llama el comité y me dicen buscar una competencia donde hubieran clasificado y empezamos a buscar la competencia y ahí con el comité y bueno, fue eso maravilloso porque yo siempre le decía a lo de la Federación Polioportiva y le decía si clasifican a Sol tenemos una medalla tenemos una medalla y bueno, no me equivoqué ahí está el resultado. Tú hablando estamos tranquilos eso te voy a decir porque él habla de trabajo y este señor sabe mucho de ello yo me quedo con un rostro tuyo allá terminando la competencia porque si hay que hablar de drama esa competencia de salto fue una locura y te acuerdas que lo hablamos de cómo se enfrascaron allí en la lucha por el oro y la plata y tú con tu bandera esperando que terminara luego ya cuando pudimos conversar contigo pero tu rostro en el momento fue está bien prometiste los dos metros pero sabía que podía dar más en el momento sentiste que pudiste dar ese plus está bien esto es un logro impresionante pero te conocemos por ahí me dijeron el ingeniero del salto y me quedó la cosa es un panabrillante pero en lo que viene sabemos que vas a trabajar en que esto no quede allí porque eres un muchacho que va en progresión este bueno si bueno mi entrenador cuando terminé la competencia me dijo no fueron tus mejores saltos pero pasarte lo que tenías que pasar ¿estabas consciente de eso? bueno con lo que él me estaba corrigiendo desde las gradas si me estaba comentando oye no tienes unos detallitos que hay que mejorar y cómese pero pero no me salieron en el momento entonces bueno utilicé como decir otros recursos técnicos ahí y bueno la pasé entonces me dijo bueno si no me gustaron los saltos pero vale vale claro imagínate imagínate bueno viendo después yo vi los videos porque o sea yo saltando no me doy cuenta si estoy haciendo las cosas bien o mal sino bueno pasar esa varilla como sea y ya pero bueno viendo los videos si nos pudimos dar cuenta que haciendo unas mejoras técnicas ahí podemos llegar a luchar esa medalla de plata o por qué no la de oro a cambiarla de color a cambiarla de color después de tanto que pudimos conversar no te dejó mal esa intuición de repente de dar y apartar un momentico esa fase académica y decir quiero hacer esto porque tú no te imaginaste estar sentado aquí con nosotros con eso en el pecho hace algunos años sí, sí, claro bueno a finales de 2014 bueno yo ejercí un poco mi carrera y a principios de 2015 bueno viene mi clasificación entonces bueno ahí sí tuve un dilema serio en que bueno ejercía la carrera o me iba por acá por esta carrera no, pero no estaba seguro no tenía tampoco la certeza esa incertidumbre era lo que me daba la inseguridad de tomar la decisión pero bueno una corazonada me dijo no, por aquí algo bueno debe salir y bueno entonces me dediqué exclusivamente al deporte paralímpico y bueno valió la pena que tuvieron buenos resultados claro que sí verdad que muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado acá en Café Deportivo esta casa es suya y pues ya veo a Gabito persiéndolo a ustedes buscando esa grande noticia y toda la tela que falta por cortar con el talento que hay no, quería decir que bueno preparé a Sol este año pero tengo una niña ajá que por aquí de nacimiento una mochita yo la busqué por ahí en un monte que le dicen Bogura en el estado de Zulia donde hay mucho negro grande que corren y le digo bueno la misión de nosotros es ganarnos a la cubana tiene 15 años pero lo cumplió hace 3 días que lo grababa Liberli en 4 años la tenemos aquí con su medalla en 4 años está sentada aquí Rafa gracias por ir para acá la ha hecho una celebridad la ha hecho una celebridad lo que fuiste esa medalla es trabajo reflejado allí espero estar nuevamente por aquí con ustedes que así sea muchísimas gracias queridos amigos seguimos con más de Café Deportivo al regreso pausa y ya venimos parte final de este Café Deportivo súper emotivo Aldrin se lo hemos dedicado a los atletas que estuvieron en Río en los Paralímpicos tremendo y que todavía estando acá y solo recordarlo nos sigue emocionando y este bloque es especial aprovechaba los minutitos antes mientras estábamos en la pausa y se los dije porque el chalequeo ha sido importante sobre todo a nivel interno pero es que es así porque yo se los comentaba Humberto y Nado me hizo eso con nosotros probablemente la cara del yugo venezolano y ahí está no es que estamos descubriendo nada acá porque es que nosotros estando allá siendo tan poquitos y tratando de llevar toda esa alegría a la gente y de contagiarlo y de lo que eran también los esfuerzos de unos juegos que capaz tuvieron una diferencia importante en los otros en un tema en esta intuición tú tuviste en lo convencional un mes antes de lo que estuvimos nosotros y nos sentábamos en la noche ¿qué vamos a hacer mañana? vamos a planificar ¿dónde estábamos? y yo tenía hay que ir al yudo hay que ir al yudo hay que ir al yudo de arena carioca 3 y ahí nos casamos y ahí nos casamos y estuvimos temprano Humberto lo sabe siguiendo lo que fueron cada uno de los combates tempranito arrancarte ese día Naomi y pudiste ganar y la fuimos a buscar y Humberto no era el Humberto el entrenador era ¿no? el que estaba estudiando el progreso tampoco pero bueno y luego viene ese combate con la mexicana nosotros estábamos arriba viéndolo entonces grabamos y queríamos correr para después estar contigo ahí va Naomi el combate se escapa sobre el final y decían ya va vamos por la medalla todavía no y esperando y esperando nos quedamos en la tarde teníamos una serie de actividades por hacer la gente tiene que saberlo y seguíamos allí y luego a las 3 de la tarde hora de Río cae esta medalla que te digo Naomi te repito lo dicho allá te convierte en una de las leyendas del deporte venezolano porque en su momento te colgaste el oro que poco lo han hecho y ahora te convierte en multimedallista en cara visible del judo con un trabajo más comunal de verdad que yo sigo sin programa me sigo emocionando de lo que íbamos allá ahora no mira le echó el cuento te paraste temprano me léjate con las mexicanas a ver echarnos el cuento de cómo fue esto si de verdad mira agradecida con el apoyo de todos ustedes esa fue la ventana que nos permitió conectarnos con también Venezuela vivir ese momento junto con nosotros él lo vivió más de cerca vivió cada proceso no fue nada sencillo se dice fácil pero fue un trabajo de muchos años de mucha dedicación y gracias a Dios pudimos lograrlo señor Humberto usted está ahí tranquilo porque ya pasó la competencia tiene que ver un pecado grito ese día porque ya pasó la competencia es dirigir entrenar a su hija que aparte de eso es una esperanza olímpica y que gana medallas ¿cómo es esto? sí bueno un trabajo primero que uno lo hace con gusto y uno llama ese trabajo que usted dice en TV es en familia que bueno aquí existe esto y la familia los sentimientos es algo que oye ese momento no era que no queríamos darla sino en una situación también no es concentrarla es un trabajo y no perder el foco de lo que perdimos una competencia allí que la perdimos en un momento pero no perder ese foco y terminar de concretar nuestro sueño y un sueño de trabajo de esfuerzo y de verdad que uno allí refleja muchas cosas ustedes hablaban que la clave fue precisamente la preparación ese combate donde yo veía tu cara y era el rostro se me escapó por nada porque te veía bastante cómoda ¿qué pasó? o sea que pudo haber otro color aquí y tú decías de repente lo complicado que fue esta esta rival en otro proceso ahora tenerla ya allí en pleno escoteo dominio como lo decimos nosotros ¿no? tal cual mira de verdad que mi papá y yo lo decíamos que sentíamos esa misma energía esa misma que fue de tal cual como en Beijing decíamos esta era nuestra competencia realmente lo demostramos cosas que suceden en cualquier momento fracciones de segundo cuando los dos juegos ¿dónde te sentías mejor? yo creo que bueno en Beijing sin duda fue claro te dices la medalla pero este combate se te fue así en un minuto faltando un minuto estábamos dominando a la mexicana quedan 44 segundos 44 segundos que uno dice son 44 segundos años de preparación de lucha de sacrificio por eso era mi cara de wow se me escapó esa plata y esa hora que teníamos allí segura pero después concentrar toda esa energía en el combate que venía porque venía la posibilidad de esa medalla y era hacer exactamente eso hacer un lado decir ya pasó este combate vamos para el próximo vamos a enfocarnos y eso fue nos enfocamos sabíamos que podía ser una contrincante fuerte no la había no la conocía porque como les comento es primera vez que bueno de esta categoría de menos de 70 kilogramos que asumí este reto el año pasado de tres eventos oficiales buscar esa clasificación a Río por eso fue un sueño y cuando llegamos a Río se presenta este contrincante que no conocemos sabíamos que podía ser fuerte y bueno ahí en todo momento hasta esos últimos segundos la luchamos y gracias a Dios papá Suazo entrenador Suazo cuál es el primero que va a ver no cuál rol es el primero que va a ver a Naomi después de haber caído en el combate que estuvo cerca para prepararla y enfocarla rápido primero que es el entrenador o sea no puedo mostrarle ese sentimiento que fue el de la croata sino mostrarle esa dureza y seguir luchando vamos para adelante todo ya lo habíamos superado en Londres y nos recusimos de ese evento y estamos concentrados en lo que dice Naomi el trabajo que habíamos hecho con cada una de las atletas y se nos escapó así así como ganamos en Beijing por tres segundos aquí nos faltó fue concretar y bueno son cosas tanto estratégicamente como para definir ahí hubo una pausa Naomi después de Londres tú hablabas del proceso el clasificador que llegó también ahí sobre la carrera que yo creo que eso es lo que le da a lo mejor una importancia más a esa medalla pero mucha gente tiene años y rato escuchándote Naomi Suazo Naomi Suazo las ganas hay de seguir ojalá la salud acompañe que viene porque ella hizo vacaciones que valen también que viene como atleta mira son 12 años que llevo representando el país de verdad le doy gracias a Dios y a mi entrenador quien de 12 años solamente en 3 eventos no me he montado en el podio una de esas fue en Londres por eso tenía ese compromiso de montarme en el podio aquí en Río lo logramos y ahorita se presenta otro nuevo reto que es Tokio 2020 pero ahorita disfrutarlo descansar y yo creo que ahí se lo dejo a mi sensei y que tengo el privilegio que sea mi entrenador que sea el que ya te pasaron ahorita es la parte de padres vamos a disfrutarlo y justamente agradecerle al comité paralímpico al ministerio toda aquella gente que formó ese engranaje para concretar este sueño y poder seguir soñando en grande y de verdad como ahora como padre de nuevo que es bueno soñar con sus hijos dar ese apoyo solidario y que tú me decías entre telones que como es difícil pero no es difícil lo que hay es que creer en sus hijos y ayudarlos a que sueñen en grande y uno motivarlos para que consigan ese sueño en conjunto Humberto y esas nuevas generaciones vienen allí en camino Exacto Naomi antes de irnos a Venezuela TV ¿qué se le dice? Bueno agradecidos con todo el corazón por todo el apoyo a todos los que están en casa que nos ven que sueñen en grande a los que puedan tener alguna discapacidad que ese no es el límite siempre el límite es psicológico cuando decimos no puedo cuando rompemos esa barrera entra el amor la pasión por ese sueño esa lucha esas ganas de perseverar en el camino y se conquistan los sueños a esos niños a que sueñen en grande a que luchen y que sobre todo que tengan un propósito en la vida todos estamos aquí por algún motivo y que bonito soñar que ese motivo sea nuestro país dar lo mejor en cualquier ámbito que se desenvuelva que bonito estar con ustedes gracias que agrega uno no vamos queridos amigos esto ha sido café deportivo y verdad que homenaje merecido para todos ustedes para toda la delegación que tuvo estos Juegos Paralímpicos Río 2016 con las medallas también los Juegos Olímpicos convencionales porque fue un mes totalmente nos movamos para Río y quienes están detrás de las medallas que tienen una importancia vital nos movamos para Río y ustedes fueron testigos a través de TVS el canal de la familia venezolana por eso queríamos tener este especial con todos ellos así que toda la parte del equipo de producción Wiston Ballenilla la presidencia del canal por supuesto la parte del deporte nada más y nada menos que Paulino Morán ese gran muchacho llegó hablando muy bien casi brasileño y pues todo el equipo de producción de Café Deportivo Vito Martínez a Adrián Adrián se les decimos se les quiere se me cuidan y hasta la próxima ¡Gracias!